¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer una especie de parate. Nos pareció pertinente, dado todo lo que se vivió este año, agarrar un poema de un escritor madrinense, Bruno Di Benedetto. Y teníamos ganas de leerlo antes de este tema, que se llama Mutamorfosis, que habla sobre la transformación de la materia. Que, bueno, dice así. Cada vez que abras una canilla, en Rawson, en Trelew, en Puerto Madrin, en Gaiman, en Dolabon, en Dique Ameguino, en Las Plumas, en Los Altares, en Paso del Sapo, en Piedra Parada, botar agua del río de la muerte, del río de la infamia, del río del dolor. Lo sepas o no lo sepas, de esa agua estás hecho. Te guste o no te guste, de esa agua has de beber. A Santiago Maldonado, a todos los asesinados por luchar por un mundo mejor. Tampoco nos olvidamos de Rafael Nahuel. Ahora y más que nunca, nunca más. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la mariposa Piston Petularia. Acostumbra a posarse sobre el tronco blanco de la vedul. En el pasado, abundaba la mariposa blanca, ya que los individuos más oscuros eran presa de los pájaros. En la zona de Manchester, con la industrialización del siglo XIX, los árboles se ennegrecieron por el efecto del humo de las fábricas. Entonces, la situación se invirtió. Apareció una variedad de mariposa casi negra. Esta sobrevive al estar camuflada y por lo tanto, es la que se reproduce más fácil. En la zona de Manchester, con la mariposa casi negra. En la zona de Manchester, con la mariposa casi negra. La recicla. Muta las células. El medio. Otro hora blanco. Hoy negro como el progreso del hombre. Reinventa. La proteína. Inventa. 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 ¡Gracias! 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 Mutas polillas Lejos y cerca del predador Hoy se posan sobre el negro Ahora blanco Mutan las personas, la vida va cambiando, va muriendo, buscando felicidad o reteniendo tristeza. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias